Hace algún tiempo que la dejé, sin decirle adiós siquiera, como las piedras romé, y espalé para verla, me dio un poquito su amor, sin decirle ni nada, y hoy de regreso la encuentro, con otro hombre ya casada. ¿Por qué, si la suerte estaba echada, por qué lo dejé tan sola, con el alma destrozada? ¿Por qué, si me dio su amor por nada, y hoy cuando quiero tenerla, la encuentro recién casada? ¿Por qué, si me dio su amor por nada, y hoy cuando quiero tenerla, ¿Por qué, si me dio su amor por nada, y hoy cuando quiero tenerla, vivir ya nunca más quiero, soy el culpable de mi destino? Y cada vez que yo me acuerdo, todos los hombres me aguanto, y por eso no me muero. ¿Por qué, si la suerte estaba echada, por qué lo dejé tan sola, con el alma destrozada? ¿Por qué, si me dio su amor por nada, y hoy cuando quiero tenerla, la encuentro recién casada? ¡Si me dio suerte estaba echada! Si me matas no me muero De algo dejaré Una carta dirigida a ti A que sepas que aunque tarde Mi alma que jamás debiste Tu dudar de mí Si por algo me llevaran Preso te estaría adorando Desde mi prisión En mi celda escribiría Tu nombre con la misma Sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú Con depresión de tu corazón Si la cárcel me la dan por brazo No habrá prisionero más feliz que yo Si mi barco va lejanas tierras y por largo tiempo no te vuelvo a ver Donde quiera que se encuentre Mi alma estará pensando Solo en tu querer Si la muerte me la dieras tú Si la muerte me la dieras tú Con depresión de tu corazón Si la cárcel me la dan por brazo No habrá prisionero más feliz que yo Si la cárcel me la dan por brazo No habrá prisionero más feliz que yo Que lejos ando yo de mi tierra Ay Dios eterno Por el amor Que le tengo yo a las mujeres Voy caminando Voy transitando Sobre los rieles Porque a mi tierra No puedo comparecer Pídele a Dios Por el hombre que te ama tanto Mientras que yo Mientras que yo Disfruto de los placeres Voy caminando Voy transitando Sobre los rieles Porque a mi tierra No puedo comparecer Pídele a Dios Por el hombre que te ama tanto Mientras que yo Disfruto de los placeres Voy caminando Voy transitando Sobre los rieles Sobre los rieles Porque a mi tierra No puedo comparecer Sobre los rieles Sobre los rieles Sobre los rieles Sobre los rieles Yo tengo un aparatito que se hace pa' y hay pa' tanto Mi hijito se albruca cuando te voy a besarte Bonita para su pece que yo te voy a darte Ya no te rica mucho cuando te voy a besar La, 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 la Yo tengo un aparatito que se hace pa' ya y pa' ya Tito que alborotas cuando te voy a besarte Bonito aparatito es el que yo te voy a dar Las noches venga mucho cuando te voy a besar La, 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 la Yo tengo un aparatito que se hace bailar el bachatón Y si tú te alborotas cuando te voy a besar Que el bonito aparatito es el que yo te voy a dar Que la noche brinca mucho cuando te voy a besar Este lindo aparatito es el lomo y bailador Me le doy con toda mi alma y se llama corazón Nunca deja de moverse y también sabe cantar Me brilla todito el pecho cuando te voy a besar ¡Quítale a mí! ¡Gracias! Que me cuentas tu vida si al cabo yo ya la sé ¿Pa' qué me la haces de historia si no te quiero mujer? Procura vivir tranquila y no envidiar el amor Porque después vas a verlo Todos te ven con rencor Te quise porque pensaba Que tu amor era sincero Me di cuenta con el tiempo Que tu amor no es verdadero Si tú me has visto tomando No creas que sea por tu amor No creas que sea por tu amor Si la vida es una historia Que el vino alivia mejor Te quise porque pensaba Que tu amor no es verdadero Que tu amor era sincero Me di cuenta con el tiempo Que tu amor no es verdadero Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!